Hola, bienvenidos a Uncomo. En este vídeo os vamos a enseñar cómo añadir un fondo a nuestra presentación con Excel 2013. En pantalla vemos una diapositiva, vamos a ponerle por ejemplo el nombre de prueba, y para añadir el fondo haremos un clic derecho donde no haya nada, y nos aparece la opción de formato del fondo. Si queremos que nuestro fondo solo tenga un color, tenemos marcada la opción de relleno sólido, y aquí en color tenemos que elegir el color que queremos para nuestra diapositiva, por ejemplo este color de aquí, podemos añadirle más transparencia o no, y en este caso vamos a hacer un clic en restablecer fondo, que sería para quitar este fondo. En el caso de que queramos añadir un relleno con degradado, marcamos esta opción de aquí, podemos elegir que degradados queremos, por ejemplo este de color azul, donde esta parte de aquí vemos que es más blanca y esta es más oscura. Si queremos aplicar este fondo a nuestra presentación, haremos un clic en aplicar a todo. Si creo una nueva diapositiva, aquí en nueva diapositiva vemos que el fondo es el mismo. Si vuelvo a crear otra diapositiva, el fondo es el mismo. Para ver nuestra diapositiva pulsamos la tecla S5, vemos la primera diapositiva prueba, si hago un clic vemos otra diapositiva que no hay nada, si hago otro clic vemos la tercera diapositiva que no hay nada, y otro clic acaba nuestra presentación. Para salir de esta pantalla, pulso la tecla escape, vuelvo a la edición de nuestra presentación. Esperamos que os haya gustado este vídeo y no dejéis de suscribiros a un como.